El conductor de un automóvil Zuru envistió a una alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cuando cruzaba la avenida Universidad frente a rectoría. Emilio Morales Ramírez, de 37 años, fue detenido por decenas de compañeros de la joven lesionada, identificada como Irma Jacinta Cruz. El percance ocurrió en el carril de extrema derecha. Policías viales se encargaron de trasladar al conductor ante el juez calificador. Con información de MBM Televisión.